señores y señores martín de michelis martín de michelis ya hizo un pedido especial al equipo del monterrey y ese es uriel antuna el equipo del monterrey de hecho ya le venía siguiendo los pasos y el equipo del cruz azul ya también estaba ahora sí como que queriendo venderlo sin embargo no solamente es de no solamente sur y el antuna sino que también es kevin mier el portero y el delantero el portero y el delantero kevin mier miren yo les voy a decir una cosa muy importante y es que el equipo del cruz azul yo tengo entendido que quería vender a uriel antuna también tengo entendido que ellos quieren vender a kevin mier pero no por malo sino porque quieren meter más ingresos a las arcas del cruz azul hoy en día el equipo del cruz azul se está volviendo sustentable por este por los refuerzos que han llegado y han sabido vender lamentablemente no les salió con el tema de rodrigo huesca si no quieren que les pase lo mismo con con otro tipo de jugadores entonces quieren aprovechar en su máximo esplendor la temática de poder vender jugadores entre ellos uriel antuna kevin mier lo quieren vender al fútbol europeo sabemos que el jugador tiene ofertas o podría tener ofertas de brasil y también de europa aunque todavía no hay nada concreto uriel antuna tiene ofertas de la liga mexicana de brasil y también de equipos según europeos pero no hay nada convincente desde el fútbol del viejo continente pero de brasil si hay equipos que están interesados y ahora resulta que martín de michelis también quiere a el este auriel antuna y quiere a kevin mier quiere a los dos jugadores de michelis sabe muy bien que la plantilla que están en estos momentos en el monterrey no es la más adecuada no es ahora sí como dicen por ahí la mejor porque no es la mejor hay que ser realistas hace falta le hace falta mucho al al equipo del monterrey le hace falta muchísimas todavía muchísimas así como lo oyen muchísimas credenciales futbolísticas de un buen nivel tanto el portero como la ofensiva han dejado mucho que desear y entonces de michelis dice bueno queremos prepararnos para poder lograr campeonatos ahora que qué es lo que está pasando con de michelis miren de michelis sabe muy bien que la llegada al equipo del monterrey es una oportunidad para su carrera como director técnico sin embargo en el monterrey también le han puesto candaditos los refuerzos ellos le han puesto candados a los refuerzos porque el golpe mediático que quieren hacer o el golpe económico que quieren hacer es más que nada en el mercado de invierno porque pues obviamente se viene el el mundial de clubes no entonces quieren dar un golpe mediático en invierno para que el mundial de clubes bróderes sea pum o sea a tope para que el mundial de clubes esté precisamente a tope que en ese mundial de clubes puedan estar realmente bien reforzados y quieren pelear precisamente por los refuerzos eso es el ese es el candadito que le ha puesto el monterrey a de michelis otro de los candidatos que le han puesto de michelis es precisamente el análisis efusivo de los semestres que el director técnico tenga que dirigir en pues ahora sí en el equipo del monterrey porque lo mencionamos bueno en primer lugar porque bien sabemos que el equipo de el monterrey necesita un análisis efusivo cada seis meses por los pésimos resultados que ha tenido este la institución por el equipo por los pésimos resultados que han tenido en el equipo del pues ahora sí en el equipo de del monterrey eliminados en conca champions eliminados en la league scop el eliminados en la liga o sea son pésimos los resultados que ha tenido el monterrey entonces qué es lo que quieren hacer en el equipo del monterrey fácil dicen sabes que pues vamos a hacer un análisis efusivo de del equipo de la institución y ver los resultados que están entregando si son resultados viables son resultados que logren sí que que este que ayuden en el sistema deportivo si son resultados buenos para poder digamos que concluir con el trabajo o lograr precisamente el trabajo pues le damos para adelante no le seguimos precisamente con la chamba le seguimos con el trabajo pero si vemos que no pues entonces cortamos por los sanos ya no ya no ya no le damos continuada continuidad a martín de michelis y buscamos a un entrenador para él pues ahora sí como como dicen por ahí para él digamos que pues sí para el mundial de clubes solamente si le damos chance para el mundial de clubes un jugador o unos refuerzos que sean viables para el mundial de clubes nada más ya no no para qué hacernos tanto no eso es lo que dice precisamente el equipo de el del monterrey bueno de michelis tomando en cuenta que dice sabes que pues me va el can los candaditos pues como que no me están gustando no me agradan mucho que digamos me agrada mucho el tema de las contrataciones y bueno el tema futbolístico y el proyecto que tienen con el respecto al mundial pero si ustedes solamente me quieren para poder digamos que pues para para hacer como que el conejillo de indias pues no me interesa me gustaría por eso tener la oportunidad de mínimo ser un par de contrataciones contrataciones que me pueden ayudar que nos pueden ayudar a resolver a lograr a conseguir si sería bueno está una contratación como tal y es ahí pues donde entra precisamente el tema de michelis para poder hacer las contrataciones de este pues de uriel antuna y de kevin mir los dos futbolistas el colombiano y el jugador mexicano los dos jugadores que bien pueden lograr una gran efectividad y que hasta cierto punto pueden conseguir precisamente en una mejora económica y dos un gran pero si llegar a un equipo ampliamente con equipo altamente competitivo no eso en eso sí no podemos negar nadie lo puede negar monterrey es un equipo competitivo altamente competitivo y por esta razón es que hoy por hoy si pudiéramos decir sabes que pues el monterrey quiere más quiere hacer más el monterrey quiere lograr más Por las grandes capacidades que tiene Y piensa en grande Porque estamos hablando de dos jugadores De amplio nivel Como lo es Este Kevin Mier Y como lo es precisamente Uriel Antuna Los dos futbolistas Claro, esto habla de una gran derrama económica Por parte del Monterrey Porque el Monterrey va a meterse Una gran cantidad de dinero O sea, va a tener que soltar una gran cantidad de dinero No estamos hablando de cualquier cantidad Estamos hablando de una buena cantidad de lana Es una cantidad de dinero que se va a estar metiendo El equipo de El Monterrey Y el Cruz Azul Bueno, el Cruz Azul se va a meter una buena lana Y el Monterrey pues va a derramar precisamente esa lana ¿Le conviene o no le conviene? Bueno, ya ahí depende mucho de ellos Pero así está precisamente la situación Hoy en día